Los espejos de azabache me miran con desafío están robando mi alma y en la orilla del río aquí en la orilla del río para mi buena fortuna dos estrellas me iluminan mientras riela la luna a tu lado yo me encuentro, ahí en paz bendita sea no me dejes ni un momento que me vuelvo un calavera calavera, yo me vuelvo un calavera sale la luna moruna y armo la mar y morena calavera, yo me vuelvo un calavera voy por rumba hacia lo loco si no te tengo a mi vera dame la luz de tus ojos en este sagrado río no dejes que yo me pierda que calavera haya sido, que calavera haya sido y me canse de borracheras, quiero beber de mis aguas y vivir de otra manera a tu lado yo me encuentro, ahí en paz bendita sea calavera, no me dejes ni un momento que me vuelvo un calavera calavera, yo me vuelvo un calavera sale la luna moruna y armo la mar y morena calavera, yo me vuelvo un calavera voy por rumba hacia lo loco si no te tengo a mi vera calavera, yo me vuelvo un calavera calavera, yo me vuelvo un calavera y armo la mar y morena calavera, yo me vuelvo un calavera